Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes. Esta cita semanal con Informa Radio, también con mi canal YouTube y con SND, la editorial Sierra Norte Digital. Empezamos, como todas las semanas, a abordar aquellos temas que, sin duda, son de interés. Estamos, como todos sabemos, en un mundo muy polarizado y con muchas zonas calientes en el globo y algunas de ellas muy próximas a España. Bueno, próximas, vamos a decir. Tenemos, como siempre, una mesa de lujo con nosotros. Está nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi teniente general. Con nosotros también nuestro editor, el general don Salvador Fontenla. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Está también con nosotros el coronel don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Y él que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador de la Pican Flandes, antiguo legionario del Terce Gran Capitán y caballero legionario paracaísta Almogávar de Honor por la Bripat. Pues un placer estar con ustedes y vamos a entrar en materia. Desde luego la cuestión de Ucrania va a tener un peso específico en el programa de hoy porque hay importantes derivadas, importantes cuestiones a este respecto. Pero antes quiere hacer unos comentarios, unas introducciones en nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Buenas tardes de nuevo. Y reconociendo que estuve muy preocupado ya en el programa pasado por la situación en que nos íbamos encontrando y dado que la cosa en una semana, por supuesto, no ha mejorado, sino más bien parece que ha ido al revés. Pues quisiera recordar a todos un poco lo que es progreso y evolución, recordando mi destino, jefe de la división en Burgos, donde en los terrenos de nuestra base allí, el Cid Campeador, pues estaban los yacimientos de Atapuerca. Fue un gran avance arqueológico y de allí salió el actual Museo de la Evolución que está en Burgos y que invito a todo el que vaya a Burgos a que lo visite. Y donde se ve, donde efectivamente había progreso. No voy a comentarlo todo aquí porque sería muy largo, pero siguiéndole los estudios que allí hicieron nuestros arqueólogos, pues te dabas cuenta que efectivamente la humanidad progresaba, evolucionaba y ganaba terreno. Ahora resulta que se habla mucho de progreso, evolución y al que pone el freno a esa aceleración, de esa progresía falsa y más bien retrógrada, pues le llaman de todo. Así que querer recordar, y no quiero incidir en la situación actual por no pasarme de negativo, pero la verdad es que las ocasiones no te dan lugar más que hablar en negativo, nada positivo. Animo a todos y a mí el primero a que tengamos confianza y fe para mejorar lo que se están empeñando en mejorar cada día un poquito más. Pero bueno, para olvidarme un poco de eso, quería poner en conocimiento de nuestros oyentes de temas de interés militar, de actualidad o de recordatorio. Y entre ellos está que el 2 de junio Filipinas hace un homenaje a aquellos héroes que tuvimos en el Valer. Aquellos héroes que aguantaron 10 o 100 a 1, las embestidas durante largo tiempo, simplemente por el amor a la patria y por su propio honor. Y aquí, sin embargo, pues ni se ha comentado esa efeméride. Pues bueno, pues ahí estamos. Hay un monumento erigido a los héroes del Valer, ahí en la zona de la antigua Glorieta de San Bernardo. Pero ahí se ha quedado. No ha sido, vamos, que yo me haya enterado, ni una miserable corona de la Orel, colocarla y marcharse. Pero bueno, somos así de olvidadizos con nuestros héroes. Sin embargo, la Legión, recordando a sus héroes, va a hacer un homenaje al laureado Capitán Arredondo. Lo va a hacer en el lugar del Capitán. Y como yo hace ya unos años tuve el honor y la satisfacción de hacer la entrega de mi flaja de general a la Virgen de la Alcázar de Baeza, allí tuve contacto con los descendientes del Capitán Arredondo, un héroe de la Legión que vamos invitando a Delezo, pues con mil heridas seguía en el primer puesto de combate. Pues ahora he recibido notificación de que le van a hacer entre el día 14 y 15 de este mes un homenaje a la Legión a su Capitán Arredondo. Lo que comunico para los legionarios que puedan estar interesados, pues que lo sepan también. Hoy, precisamente, 4 de junio, es el aniversario de la unión como hermano mayor de la Brigada Paraquedista a la Chicofragería del Nazarero de las Torres de Álora en Málaga. En aquella época, prácticamente recién creada la Brigada Paraquedista, esta Chicofragería la nombró hermano mayor y desde entonces, en la Semana Santa, la Brigada nunca falta, igual que la Legión lo hace con el Cristo de la Bola Muerte, a nuestro Cristo de la Torre y ahí estamos, yo he estado con frecuencia en varias ocasiones en mis distintos vecinos en la Brigada. Pues recordar que hoy es el aniversario de ese hermanamiento de nuestra Brigada Paraquedista con la Chicofragería de Álora. Todo eso, pues creo que puede ser de interés para los que estén preocupados o les guste esas conmemoraciones, que tengan noticia de ello y participen o por lo menos tengan ese conocimiento de que se celebra en estos días esas efemérides y esos actos de reconocimiento a nuestros héroes. Y con eso, y para no entrar en la parte negativa de mi pensamiento, doy paso a otros compañeros que tengan otros temas que hablar. Muchísimas gracias por tus comentarios, como siempre, mi intendente general, y estaremos muy atentos al homenaje al capitán Arredondo tan querido en la Legión y que tuvo tanto heroísmo en la fase, vamos a decir, primigenia de nuestra querida Legión España. Muchas gracias, mi intendente general. Y cedo la palabra al Conel Collings, que va a desarrollar temas interesantes con respecto al conflicto de Ucrania y distintas derivadas que están surgiendo sobre el particular. Bueno, antes quiero hacer dos comentarios cortos sobre el sitio de Valle. El teniente que mandó aquella posición cuando murió el capitán de las Morenas, pues escribió un libro interesantísimo, que es como un manual de mando de las pequeñas unidades de infantería. El teniente dice, en primer lugar, que no entregó la posición porque no cabía en su cabeza que tan gran imperio se fuera a acabar de la noche a la mañana. Y decía que si los que estaban por encima de él, los altos mandos de la nación, políticos y militares, hubieran tenido a su nivel el mismo convencimiento que él, que probablemente no se hubiera perdido. Y una anécdota divertida, que es que llegó a ver muy viejo ya, siendo general de brigada, la película que se hizo de los héroes de Valer. Bueno, era una película que estaba bastante bien, pero claro, tenía una trama amorosa, ¿no? Y entonces el comentario del general fue decir, para Mujercitas estábamos allí. Sí, bueno, pues estas eran las dos anécdotas que quería contar del sitio de Valer. Y luego, hoy quería comentar una noticia que ha salido en los periódicos, que nos ha llenado, bueno, a mí de estupor. El gobierno español va a dedicar 1.100 millones de euros para ayudar a Ucrania. Según el diario ABC, pues esto, para colmo, ha sorprendido al general de ejército Gemat, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ya que en la aprobación de ese gasto extraordinario, porque era un gasto extraordinario, la aprobación por el Consejo de Ministros el 16 de abril, que es cuando se aprobó, pues estos fondos se iban a destinar a reforzar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas Armadas. En tan corto espacio de tiempo, el gobierno ha cambiado de pareja y va a beneficiar con ellos a una nación extranjera en detrimento de nuestra defensa. Posteriormente, en las Cortes, tres grupos parlamentarios, Partido Popular, Bildou y Podemos, pidieron explicaciones a la ministra de Defensa, que aseguró que se iba a dedicar la partida extraordinaria, y cito textualmente, un refuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible, dijo. Bueno, esto parece un trabalenguas más que una contestación, pues es que no aclara nada. También dijo que invertir en defensa es invertir en paz, invertir en puestos de trabajo, invertir en un mundo mejor. Bueno, esto se lo dijo al diputado de Bildou en tal Iñárritu. Esta fuga de recursos españoles a un país extranjero se sustraen a los proyectos de armamento en curso más importantes y más urgentes, que es el vehículo de combate Dragón 8x8, el programa Santiago de Garra Electrónica, el submarino S-82 Narciso Monturión y la adquisición de misiles aire-aire, que son cosas importantísimas para la defensa. Bueno, otra carencia que sufren nuestros ejércitos y la Armada, pues es la munición. Desde que se desmontaron o dejaron al ralentí varias fábricas de armamento, pues tenemos escasez de munición. No de munición sofisticada de misiles, por ejemplo, sino del tipo de munición más básica de fusilería, granadas de mano y granadas de artillería. En el diario La Razón publicaba ayer una noticia que dice lo siguiente. El ejército de tierra gana potencia de fuego con la compra de 42.500 granadas de mano para rearmar a la infantería. La cartuchería y las granadas de mano, pues se fabricaban en España bastante bien. Incluso se exportaban. Ahora hay que importar hasta las granadas de mano. Para que la fabricación de armamento y munición, aunque sea la más normal, la más básica, como es la cartuchería y las granadas de manos, no sea ruinosa, pues es forzoso exportar. Los partidos de izquierda, especialmente los comunistas, se han opuesto a que se exporten estos elementos de combate, perjudicando notablemente a nuestra industria militar y disminuyendo la capacidad de combate de nuestros ejércitos y del arma. Ha salido en la prensa también que las fuerzas que guarnecen Ceuta y Melilla, que son las más expuestas a un ataque, solamente disponen de munición para un día de combate. Bueno, en España se destruyó por los años 90 gran cantidad de munición con los acuerdos de desarme que se pusieron en funcionamiento por aquella época fin de la Guerra Fría. Ante el cambio de escenario geopolítico, no parece ser que se hayan alcanzado los niveles de aquella época en nuestros polvorines. Dependemos en nuestra defensa del exterior hasta para completar los módulos de munición de las unidades, como demuestra la noticia de la compra de las granadas de mano. La dependencia de nuestra defensa del exterior, pues es preocupante. Cuando se dejaron en perfil bajo las fábricas de munición, como la de Palencia, se dijo que la munición española no cumplía los estándares de calidad europeos. Bueno, si esto era verdad, la reacción lógica hubiera sido mejorar el proceso de fabricación, no comprar munición en el extranjero y desmontar las fábricas. Bueno, la venta por el gobierno de José María Aznar del Complejo Santa Bárbara Sistemas de Industrias Militares a la empresa norteamericana General Dynamics, pues yo creo que fue desastrosa para la defensa nacional. Desde entonces nos faltan elementos de combate indispensables, poner en manos de los norteamericanos nuestra industria militar, cuando nuestro principal enemigo potencial Marruecos es aliado preferente de ellos, pues yo creo que fue una malísima decisión, aunque de momento se salvaran los puestos de trabajo. Bueno, pues concretando un poco nuestra situación actual, sería muy importante que se creara industrias para la fabricación de municiones básicas, cartuchería, granadas de mano y granadas de artillería. Que si además se fabricasen bien, que era una cosa en la que hay tradición en España, pues tendrían salida a la exportación con el permiso de Podemos. Mientras tanto, pues es una pésima política al meterse en conflictos que no nos atañen el entregar recursos muy necesarios para nosotros a un país como Ucrania, que muy bien, que sufre la invasión de Rusia, pero aunque esto sea muy lamentable, pues es que no es nuestro problema, y menos en estas condiciones. Y lo que resulta absurdo es poner en peligro nuestra seguridad en beneficio de un personaje ambiguo en su relación con España, como es Zelensky. Hay que recorrer las declaraciones que hizo en Holanda. Bueno, solo se puede comprender esta actitud de entrega, solo se puede comprender, quiero decir, esta actitud de entrega de estos 1.100 millones a Zelensky, pues por presiones extranjeras que el gobierno no ha querido resistir. Es que no puedo pensar otra cosa. Este era el comentario que tenía que hacer sobre el tema de los 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. Seguiré pronto. Adelante, mi intento en general. Sobre lo que ha dicho, algo que no he entendido yo muy bien, es posible que no tenga el conocimiento adecuado, pero si estamos prolongando los presupuestos generales del Estado del año pasado a este, yo supongo yo que los presupuestos generales del Estado se aprueban en el Congreso con unos fines, con unas cantidades, cada cosa para lo que se aprueba, y de buena primera sin presupuestos de este año, sin comentarios ni simplemente información al Congreso, pues el presidente del gobierno, una vez más, campa por sus respetos y le da ese dinero a Ucrania, sin más, de dónde ha salido ese dinero, si no hay presupuestos para el año 24. Los del año 23 se los ha saltado así, porque en el año 23 seguro que esa partida para Ucrania no se contemplaba en ningún sitio. Eso por un lado. Por otro, en relación con las empresas de defensa, pues lamento hacer una crítica, vamos a llamarle poco suave, pero son muchos los generales que una vez que pasan a retirados ocupan lugares en los consejos de administración de esas empresas. Supongo que tendrán criterio, criterio que no sea el único personal, sino el interés de lo que creo que deben defender. Bueno, ahí lo dejo para no hacer más sangre. Y por último, que aparte de entregar esa cantidad de dinero de defensa a la señora Zelensky, pues resulta que al parecer, según informes de la Guardia Civil, pues han observado que los narcotraficantes van armados con fusilería de último grito y que al parecer son por lo menos los mismos fusiles que utilizamos en el ejército en España. Es decir, que han salido de España, se les ha entregado a Ucrania o de otro país, no lo sé, y desde misma Ucrania pues se hace mercado negro de armamento y se le entregan a narcotraficantes que luego atacan con esos fusiles a nuestra Guardia Civil. Y así han sido tiroteados en distintos sitios y vemos la desventaja que tiene la Guardia Civil frente a los narcos mientras el ministro del Interior pues mira para otro lado. No quería hacer más comentarios que eso que voy a decir no vengo hoy muy positivo. Muchas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra al general Fontena. Adelante, mi general. Bueno, como estamos en un poco un tema de miscelánea, pues dos comentarios o dos temas que se han tratado. Uno es sobre la cesión de los miles de millones de euros que se han hecho al señor Zelensky y para Ucrania en detrimento de la defensa nacional. Pero ¿algún que más ha dimitido por eso? ¿Ha dimitido algún geme por el asunto ese? Ninguno ha dimitido. Pues ya todo comentario creo que sobra. Porque si va en detrimento de la defensa nacional y no han contado con los estados mayores de la Fuerza Armada, pues bueno, vamos. Y segundo, una incongruencia que hay con respecto al monumento al último de Filipinas que se hace poco se inauguró en Madrid con la presencia del GEME y de altos mandos militares. Si contemplamos ese monumento y vemos que los nombres de los defensores de Filipinas están puestos en la base del monumento por el alfabético. Cuando hay los héroes laureados oficialmente son el capitán Morena y el tiente Martín Cerezo. Entonces ese anonimato de los que son laureados y los jefes que son los responsables último y máximo de la defensa del último de Filipinas pues están después en el anonimato. Es decir, que es una es una incongruencia que esos monumentos al heroísmo español pues al final se difumine por un mal concepto de de una igualdad de méritos cuando no tiene ningún mérito el jefe de la oposición que el último ranchero. Nada más. Muchísimas gracias mi general Fontena como siempre cedo la palabra a don Fernando Platón. Sí, bueno, dimitir en España ya se sabe que aquí dimitir es un nombre es un nombre ruso. Si si no ha dimitido ni siquiera los miembros del gobierno que dicen que se han sentido engañados en la votación de los mil millones porque no sabían que iba para para Ucrania y son miembros del gobierno vamos en cualquier país en una coalición es decir te hacen esa y desde luego se dimite o se rompe la coalición o hay cambios aquí no aquí los los sillones deben ser comodísimos y no hay quien despegue a la gente de los sillones pase lo lo que pase sobre todo porque cogíden estar armadillados con billetes de 500 sí sí vamos muy bueno y entonces es sorprendente más es sorprendente la situación de la política española comparemos por ejemplo con la de otros países en Estados Unidos para que Estados Unidos hiciera una ayuda fuerte a Ucrania y que en comparación puede ser similar digamos muy posiblemente sea del mismo tamaño comparativamente a la economía en Estados Unidos tuvo que aprobarla el parlamento se discutió y fue algo muy público aquí en el gobierno lo deciden y sin enterarse y además ni lo explican bien hasta que me quiero hacer la foto con el presidente ucraniano y entonces sí que ya se cuenta o sea vivimos una política totalmente digamos de escaparate totalmente rotos casi todos los esquemas de control democráticos que tiene que haber entre las instituciones aquí digamos manda el gobierno por sus intereses mediáticos que va a quedar bien en las ruedas de prensa y eso está definiendo la política es decir no puede ser una partida como ella que haya sorprendido y que además lamentablemente es que hace falta para la defensa española la defensa española ha estado muy necesitada de inversión desde hace muchos años con muchos programas retrasados atrasados se ha hablado del dragón el vehículo 8x8 de ruedas para la infantería que es que todavía estamos con los BMR que ya cuando la intervención en Yugoslavia se decía que estaban obsoletos porque eran muy vulnerables a minas o a explosivos digamos estos artefactos explosivos y ocasión digamos así enterrados y vamos que no ha llovido desde Yugoslavia y todavía está por estar en servicio en las dotaciones ese vehículo con una buena capacidad de defensa contra artefactos y ahora descubrimos que invertir en defensa es bueno para la paz y es estupendo y lo decimos pues no sé qué han hecho estos políticos que además llevan en las cortes tantos años y en todos los presupuestos anteriores que no lo han demostrado hay que ver esto es de la religión de neoconversos lo malo es que la semana que viene se pueden volver a convertir a la religión contraria y al final el ejército pues lo seguimos igual sin medios y cuando digo al ejército digo también las fuerzas de orden público y claro nos rasgaremos las vestiduras cuando tengamos algún guardia civil muerto o cuando en alguna misión de la que enviemos a las tropas al exterior también tengamos que sufrir bajas y entonces lo lamentaremos y luego bueno pues estamos debilitando mucho la defensa nacional hemos debilitado nuestros nuestros arsenales y nuestros almacenes con los envíos digamos a Ucrania a la guerra cosa que también ha sido muy generalizada en el resto de países europeos es decir las guerras consumen muchísimo material ya la primera guerra mundial hubo el famoso escándalo de las municiones en Inglaterra es decir y en esta que es en algunas cosas la recuerda mucho pues es muy similar se consumen proyectiles de artillería a miles cada día y claro los arsenales se agotan igualmente el resto de municiones y digamos dudo que se haya repuesto todo lo que se haya enviado en la misma medida hemos enviado armas claro hará falta sustituirlas por otras armas si es necesaria una movilización porque habrá que estar preparados por si nos pasa algo es decir las tropas no están solamente para desfilar una vez al año y con el fusil que tienen tiene que haber muchos más fusiles en los parques para que si hay una movilización se les pueda equipar y buenos pero digamos los medios bajos no he visto ni creo que haya habido buena información del detalle exacto de lo que se le va a enviar pero se dice que parte de lo que se le va a enviar es los carros de combate Leopard 2A4 que están en dotación en las ciudades africanas de Ceuta y Melilla claro si las desarmamos pues bueno ya no sé que vamos a poner allí ya cada vez más para la defensa un letro de no pasar y un perro fiero porque vemos a un ejército marroquí cada vez reforzándose más creando bases cerca de las ciudades autónomas y un ejército español cada vez con menos medios bueno pues al final pasan pasan cosas y se pueden llegar y luego es tarde para lamentar oye y para para colmo encima tienes que escuchar el cinismo de que esto lo hacen por España y por el bien de los españoles que se le llena la boca al inquilino de la Moncloa que esto es por España y para el bien de los españoles esto es el colmo y la verdad te lo digo que yo no sé decía el general Fontela que no dimite nadie pero vamos teníamos que dimitir todos los españoles y más que dimitir echar a los que están haciendo estas cosas y de esta manera encima yo los invitaría nada más que vayan al Museo de la Evolución en Burgos para que empiecen a evolucionar porque vamos hacia la edad de piedra con estas personas nada más si si es si es que decir es gratis y barato se dice que es por la paz pero la paz se construye y hay que demostrarla y un eje básico en la paz son unas pacíficas relaciones internacionales y al mismo tiempo que enviamos las armas a Ucrania estamos nos estamos creando enemistades con otras dos naciones con las cuales digamos estamos fatal en relaciones diplomáticas y encima y con una de ellas una nación digamos hermana a la que tendríamos que cuidar como a cualquier otra nación de Hispanoamérica pues es incomprensible Muy bien don Fernando a mí me gustaría añadir en relación a lo que han comentado ustedes caballeros las siguientes cuestiones recordemos que hasta hace bien poco hubo unas maniobras que han durado varias varias semanas creo que ha sido en Polonia donde murió creo que era un cabo de regulares de Ceuta y todavía no nos han informado en qué condiciones o sea aquí cuando muere un militar en España cuelgan al capitán está condenado de antemano el oficial bueno toda la línea de mando pero todavía no sabemos se dijo que iba a haber una investigación pero no se sabe si ha sido por un accidente una negligencia o sea esto es para que veamos como además sacamos tropas españolas de Ceuta que no es un riesgo compartido por la OTAN y encima pues mueren soldados que además de unidades muy vinculadas a la ciudad autónoma española en Norte de África también me gustaría decir en cuanto lo que es esa partida presupuestaria que ha firmado Pedro Sánchez con Celesky creo que ha sido el lunes de la semana pasada eso eso es un trato internacional y por lo tanto tendría que estar validado por el Parlamento como viene creo que ha sido don Fernando hay que en Estados Unidos ha habido una pelea política y esa ayuda ha estado paralizada durante semanas aquí se ha aprobado porque dice el presidente del gobierno que es un memorando de entendimiento o sea entendimiento que es un un memorando un memorando un off and standing entonces este que está listo este el de la Begoña y el de la aplicación en la Complutense cree que utilizando terminología inglesa o conceptos contratuales ingleses nos va a encubrir lo que es un tratado internacional es un tratado internacional entonces es absolutamente legal lo que yo no entiendo es PP y Vox ¿a qué juegan? ¿a qué juegan PP y Vox? sinceramente no entiendo y luego otro error gravísimo que debía suponer una acción penal es el hecho de que lo ha sacado una partida presupuestaria como no tenemos nuevos presupuestos esa partida de apoyo a Ucrania tendría que estar en los nuevos presupuestos como no está porque no se pueden aprobar van y los sacan de los presupuestos a las fuerzas armadas españolas es verdaderamente delirante y aquí salvo en la pica en Flandes aquí nadie protesta o sea ilegalidades al por mayor y ya para acabar porque estamos casi fuera de tiempo en relación a esas armas de la OTAN sí esas armas de la OTAN que han aparecido que tiene el narco con el cual han disparado a la Guardia Civil la Guardia Civil con sus pistolas reglamentarias y siendo ametrallados por armamento español del ejército que ha sido enviado a Ucrania y que dicen tal cual la inteligencia española dice que o sea perdido por el camino curioso a lo mejor hay un codo ahí negociando o desde Ucrania han venido aquí simplemente destacar lo siguiente que es muy importante ha pasado lo mismo también en México el narco mexicano que es muy potente ya está utilizando armamento de la OTAN que ha salido ilegalmente de Ucrania esto para que veamos el rigor que sigue en este caso el seguimiento y también ha pasado en en bueno en México y en yengaza yengaza jamás ha estado usando misiles de la OTAN o sea realmente que mercado de dinero negro estamos generando es estupendo es maravilloso seguimos dando dinero no hay ningún tipo de control pero bueno eso es lo que hay o sea que realmente no nos no nos escandalicemos si dentro de pocas semanas vemos ametrallamientos con normas automáticas en manos del narco y de la alincuencia organizada en España porque es lo que hay un descontrol absoluto bueno pues magnífico esta primera parte como ven queridos oyentes sigan con nosotros que es continuamos en la pica en Flandes sigan con nosotros por favor